Bienvenidos. Ahora vamos a hacer un problema de energía potencial con un resorte comprimido y vamos a hacer interesante este problema. Digamos que tengo aquí un bucle hecho de hielo para que no haya fricción. Bien, este bucle va a tener un radio de un metro y una altura de dos metros. Y digamos que aquí en la base, voy a borrar esto para que no nos estorbe. Digamos que aquí en la base tengo un resorte comprimido que está a punto de empujar un bloque, un bloque de hielo. Este bloque tiene una masa de 4 kilogramos. Y la constante del resorte es de 10. Aquí tenemos una pared donde está el resorte. También sabemos que estamos en la Tierra. Este es un dato importante, ya que los datos serían diferentes si estuviéramos en otro planeta. Mi pregunta es, ¿qué tanto debo de comprimir este resorte? Digamos que el estado natural del resorte llegaría más o menos aquí. Este sería la longitud del resorte si estuviera sin comprimir. Entonces, ¿cuánto tengo que comprimir el resorte para lograr que este bloque tenga la energía suficiente para completar la vuelta de este rizo o de este bucle sin que se caiga al llegar aquí arriba? Como siempre en estos problemas de bucles o de rizos, lo más difícil es llegar a esta parte más alta con la velocidad suficiente para no caer hacia abajo. Entonces, tenemos que superar la aceleración de la gravedad. Se podría pensar que este es un problema complicado, ya que pues tengo el resorte comprimido y para que empuje el bloque, este va avanzando y va a desacelerar cuando llegue aquí arriba, que es cuando va más lento y después volver a acelerar. Entonces, podría parecer un problema muy complicado, pero en física cuando ven un problema muy complicado es porque están analizándolo de manera equivocada o compleja, pero siempre va a una manera simple de resolverlo y en este caso es usando la energía potencial y la energía cinética. Lo que aprendimos cuando vimos energía cinética es que la energía total de un sistema no va a cambiar, simplemente se va a transformar o va a pasar de una forma a otra. Así que aquí va de energía potencial a energía cinética o a calor, pero aquí asumimos que no hay calor puesto, que no hay fricción, así que resolvamos el problema. Lo que queremos saber es qué tanto tengo que comprimir este resorte o lo que es lo mismo con cuánta energía potencial debo comenzar con este resorte comprimido, x metros, entonces esta es mi incógnita. La distancia en metros que tengo que comprimir. Y sabemos que la energía potencial inicial del resorte va a ser igual a la mitad de la constante del resorte por la distancia al cuadrado. Esto lo vimos con la... el video de energía potencial de un resorte. Y tenemos entonces con estos valores, pues que es un medio de k, k es 10, entonces la mitad de 10 es 5 por la distancia al cuadrado. Esta va a ser mi energía potencial inicial. Entonces, ¿cuáles son los componentes de energía aquí arriba? En este punto el bloque estará en movimiento con el fin de no caer, por lo que tendrá cierta velocidad. Esta velocidad va a ser tangencial a nuestro bucle o nuestro rizo. Y también va a tener una energía potencial, pues se encuentra a cierta altura sobre el piso, de hecho a 2 metros sobre el piso. Entonces, ¿de dónde viene esta energía potencial? Es la energía potencial gravitatoria. Así que los componentes de energía aquí, que voy a poner en otro color, van a ser la energía cinética final, porque bueno, aquí es lo que yo quiero conocer, la velocidad acá o lo que está sucediendo en este punto. La energía cinética, que es la de la velocidad que trae el bloque, más la energía potencial final. Esta es debido a la gravedad. Entonces, bueno, estos son mis componentes de energía de nuestro sistema. Si yo pongo, voy resolviendo esta, esta parte de la ecuación, tengo que la energía cinética final, energía cinética final, va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aparte, en otro color pongo que la energía potencial final, en este punto va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Así que vamos poniendo valores, tengo que la energía cinética final es igual a la mitad de la masa, la masa es de 4 kilos, entonces es igual a 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Cómo calculo la velocidad? Bueno, esta velocidad tiene que ser la aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta, lo voy a poner aparte con otro color, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio. La aceleración, pues es la aceleración de la gravedad que tengo que superar para no caer y poder continuar en movimiento aquí. Entonces, esta aceleración es 9.8, la velocidad al cuadrado es lo que quiero conocer y entre el radio, el radio es 1, entre 1, pues bueno, me queda que mi velocidad al cuadrado es igual a 9.8, por lo que... bueno, y esto es igual a la aceleración de la gravedad. Puedo poner que mi velocidad es igual a la raíz de esto, que es la raíz cuadrada de gravedad, y aquí lo vamos a dejar. Esto lo podemos sustituir aquí. Entonces, mi energía cinética es igual a dos veces mi velocidad al cuadrado, mi velocidad es la raíz cuadrada de la gravedad, esto es al cuadrado, por lo que esto se cancela. Entonces, mi energía cinética final va a ser igual a dos veces la aceleración de la gravedad. Y ahora, para mi energía potencial... energía potencial final es igual a la masa, que es 4, por la gravedad, que ahorita la voy a dejar así como variable, aunque sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura, la altura aquí es de 2 metros. Entonces, me queda que mi energía potencial final es igual a 4 por 2, 8 veces la gravedad. Así que, si tengo aquí este valor, voy a tener en este... en esta parte de la ecuación, mi energía cinética final, que es 2 veces g, más mi energía potencial final, que es 8 g, quedando el total de todo esto, en este punto mi energía es 10 veces la aceleración de la gravedad. Y como tenemos que la energía en este... en todo este sistema no cambia, o bueno, se mantiene, sólo cambia del tipo de energía, pues estos 10 g van a ser igual a la energía que voy a tener al inicio. Entonces, la energía que tengo aquí al inicio, la energía cinética, nada más porque el bloque no está... bueno, la energía cinética no existe porque aquí todavía no se está moviendo el bloque, así que todo esto es energía potencial, por lo que mi energía potencial inicial, que vimos que era 5x al cuadrado, pues va a ser igual a mi energía al final, que es de 10 g. Así que, queda que 5x al cuadrado es igual a 10 por g, voy dividiendo 5... voy a dividir entre 5 ambos lados de la ecuación, me queda 5x al cuadrado es igual a 10 quintos de g, que esto es igual a 2 g. Entonces, mi distancia x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por g. Si sacamos la calculadora, para que quede un poco más claro, tenemos que g es 9.8... 9.8 por 2 es igual a 19.6. A esto le saco la raíz cuadrada y me va a quedar que la distancia son 4.42 metros... 4.42 metros... Esto es el valor de esta distancia. ¿Cuánto tengo que comprimir el resorte? 4.42 metros... para que cuando lo suelte, este bloque tenga la energía suficiente para completar el rizo y salir por esta parte.